Arriba Mami ¿Qué quiere la comida? 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 ¿Bienes esa comida? Catalina ¿Qué me encanta decirte desde mi cama? Catalina Mami póngelo aquí y no se va Catalina ¿Qué rico debes serte desde mi cama? Catalina Mami, cómelo aquí, baja, 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 bájale, baño, no se jaja Soy Hasta que el perito vea, dos estados se los vea La bulla activa, siempre coqueta, es la que manda Ay, Catalina, así como camina, cocina, yo bien como to' esa comida Ay, Catalina, yo con lo de esta la cocina, con eso que esto no cocina Ay, Catalina, yo quiero ver pase, quiero ver pase ustedes A la hora tres, ustedes haciendo el pase, graban para allá Graban para allá, ustedes, ustedes